Un grano de café puede dividir a un país Que sean los menos y sobre todo que nunca lleguen a ningún puesto político Puede dividir a una familia Tienes hijos con las putillas del pueblo Puede dividir un corazón Si te vas a quedar en el país, debes casarte Por eso, un pequeño grano de café Tapete en el que a la quicena no haya sacado el mínimo de tarea No les importa señor Es un grano de lágrimas Julián, no he terminado de hablar, Julián La Dirección General de Extensión Universitaria TVUSAC presenta A mí no me gusta el guaro Pero es el chilolo si te gusta, ¿verdad? La primera película de la Universidad de San Carlos de Guatemala ¡La pistola! Herbert Meneses Juan, no es de esos cobardes que se pegan un tiro José Mario Macela Si tú me quieres, la única manera de demostrarlo sería casándome contigo Auricano Has cambiado bastante en cinco años de no verte En una adaptación de la novela de Flavio Herrera, dirigida por Roberto Dávila ¿Por qué no te buscas una mujer decente? La tempestad Mejor dejar todo Yo no la voy a poner a tiro No es cierto, es una pepe de hecha Comienza en las fincas de café Habría que demostrarlo Grano de lágrimas Gran Premiere, 21 de agosto, 18 horas Gran Teatro Nacional La ciudad de Galvin La de Vilas del Festival En el dia de路